Iniciamos con la firma de una carta de intención, los prefectos del Guayas, Jimmy Jairala y de la SOA y Paul Carrasco acordaron iniciar negociaciones directas para definir los límites provinciales. Este convenio establece conformar comisiones técnicas que tendrán como plazo hasta diciembre para realizar su trabajo. Luego de una hora y media de reunión a puerta cerrada, los prefectos de Guayas y Azuay anunciaron que se había marcado la hoja de ruta para buscar una salida a la controversia que existe por la extensión territorial de las dos regiones. Iniciar la negociación directa es el primer paso que prevé la ley de límites. Iniciar la negociación directa que significa la inmediata conformación de las comisiones técnicas que comenzarán su trabajo de manera inmediata. Si bien estamos comprometidos con nuestra provincia, con el Azuay, estamos comprometidos con el Ecuador y Guayas y el Azuay hemos tenido un proceso histórico de hermanamiento. Para ello firmaron una carta de intención que estipula dar paso a las otras alternativas que establece la ley de límites si la negociación directa no da resultados. Nos allanamos a las otras instancias que son la mediación, el arbitraje o la consulta popular. Muy independiente de las gestiones que realicen las comisiones, también crearán una mancomunidad que se encargará de llevar obras a las localidades de Agdon Calderón, Suyi y Patucay, que conforman más de los 600 kilómetros de las zonas en conflicto. Y es más, mostrarle al país procesos que permitan ser un ejemplo incluso para la resolución de conflictos con otras provincias. En esta cita Jairala también adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con los perfectos de Los Ríos y Manaví. Marta Navarrete, Telerama Noticias.